El marido Y a veces te encontrás con la señora de geografía que te dice ¡Ya! Nombrame cinco países limítrofes Y vos vos sabés para dónde salir corriente Bueno, esas son cosas que hace la escuela La escuela te enseña, pero también te acompaña a crecer En mi caso digo, he tenido suerte justamente porque la escuela me acompañó a tener suerte Me acompañó a conocer gente linda, gente que quiero mucho Y esa gente linda y que quiero mucho, además de enseñarme los países limítrofes A enseñarme los sustantivos, los objetivos y los verbos Me enseñó a creer las cosas que uno hace y a tener responsabilidad respecto a las cosas que uno hace Otra de las cosas que aprendí acá es que hay dos regalos maravillosos Que a una persona se le pueden hacer Uno es la ropa interior y otro es un libro ¿Por qué? ¿Qué pasa con la ropa interior? Siempre estás de emergencia Cuando no vas a ser médico te vas de viaje Cuando no te vas de viaje tenés una visita de improviso O cuando no tenés que ir a dormir a la casa de la mía Porque esa noche tenemos que ir a bailar Entonces no hay nada mejor que tener una ropa interior de emergencia Porque siempre puede pasar cualquier cosa Y otro regalo maravilloso Que con esto se va a poner con venta lirta Es un libro Un amigo que te regala un libro Te está regalando la libertad ¿Quién dice este tarado? Un amigo que te regala un libro Te está regalando la libertad Primero Cuando vos encontrás un libro Lo primero que le mirás es la tapa Entonces decís No me gusta Lo dejo acá Esa es tu libertad de elegir Si te gusta la tapa No lees Si no te gusta la tapa No lo lees Más a la edad del ser Pero a veces se te despierta la curiosidad Y querés ver lo que hay adentro A veces hay puras palabras una al lado de la otra A veces hay puras palabras una debajo de la otra Y a veces hay palabras con forma Que en literatura se diría anagrama En tal caso Ahí tu amigo te está dando otra libertad La libertad de ver si lo que está adentro te gusta O no te gusta La característica que tienen los libros Es que a veces describen la tarea del escritor Poeta, narrador, músico Porque los músicos también hacen poesía Y una de las características Con un término gorgeano si se quiere Es la soledad Esta tarea de escribir Poesías o cuentos Generalmente uno las hace solo Esta antología me la regaló una amiga Que se llama la vieja de Ría Y en su tapa Tiene un paisaje Solo No hay nada No hay personas, no hay gente Solamente montañas y arena y mucha tierra Esto me despierta, como decía Borges Esa noción de saber que la vida del poeta es aislada Es sola Porque en un momento se pone un muro con el mundo Y se dedica solamente a escribir Dije yo, me gusta esta tapa Entonces, como dije que me gustaba esta tapa Digo, a ver qué pasa ahí adentro Y me encontré Porque acá adentro Había un montón de gente Porque es una antología Es una antología De muchos poetas De gente que es de Dolores De gente que es de Maipú De Guido De Balcanes De muchos lugares Porque en todos lados hay alguien que escribe Sea lindo, sea feo, sea como sea Hay gente que quiere decir cosas Y Analia Se dedicó a contar Algo de sí misma Y que yo veo Como que es algo que le puede pasar A cualquier persona del mundo Y que es algo que Tiene mucho de sentir Porque está mostrando Como hacen algunos de los poetas A veces algunos de los poetas Escriben lo que les pasó Y a veces cuentan cosas Que le pasó a otro Pero como si fuesen propias Analia está contando algo Si se quiere Podemos decir que de ella O si se quiere Podemos decir que es de la profesora Podemos decir que es de la profesora O podemos decir Que es de alguna de las chicas Dentro de 30 años más Esto se llama ritual Una luz se filtra por mi ventana Amanece otra vez Entreabro los ojos Y los vuelvo a cerrar Me resisto a despertar Muchas veces nos resistimos a despertarnos Hoy, otra vez Hoy es martes Tengo matemática No me quiero levantar Despertar para mí significa Tantas cosas En estado de semi-conciencia Tomo la decisión de abandonar la cama Voy al baño Me cepillo los dientes Y sacudo mi morra Bajo la ducha Frente al espejo Ensayo mil formas de mirar De sonreír De peinarme Es habitual este rito En cada una de mis mañanas Cuando dejo el baño Me visto y bebo un café Vuelvo al espejo Me maquillo para enfrentar un día más Tomo el portafolio Y me abrigo Me cargo de coraje Me desprendo de los miedos Las inseguridades La mala noche pasada en soledad Y repleta de pesadillas Y enfrento Al mundo Vendiendo una imagen de interés Que da por tierra A esa otra yo Que solo yo conozco Cada día para mí es un gran desafío Una sucesión De continuos aprendizajes En mi habitación vacía Quedaron encerrados Todos mis fantasmas Hoy Me despido de ellos Con el mismo ritual De cada día Una última mirada Al espejo Me devuelve la imagen De una interesante mujer Que transita los 50 Alineada Prolija Elegante Refinada Con las saludas propias De la edad de la experiencia Será un largo día Sin duda Como todos los días Absorbida por problemas Y las responsabilidades propias De mi profesión No tendré tiempo De pensar en esos fantasmas Que quedaron encerrados En mi cuarto Al atardecer Con el último rayo de sol Reingreso a mi casa Cierro la puerta Detrás de mí Me miro al espejo No encuentro la misma cara Que dejé esa mañana Frente a mí Solo hay una mujer desvalida Insegura Sorda Abandonada Sedienta de amor Hambrienta de palabras Para calmar ese hambre Y esa sed Enciendo el equipo de música Oigo Beethoven Seminón Mascani Bar Los guachiturros No creo Me meto bajo la ducha Me pongo una bata Leo avarico Borges Sábato Buscalia Tratando de encontrar en ellos La palabra que me falta Bebo mi café Fumo un cigarro Y vuelvo a ser yo Esa misma yo De cada noche Que solo yo conozco De la soledad del cuarto La misma música Que me transporta Desata un torrente De lágrimas Han despertado Mi fantasma Ustedes leen un poema Así apuradito Y no entienden nada Si lo leen Dos veces Está bueno leer Siempre dos veces Un poema Porque la primera vez Por ahí Se aburre Que se yo Pero después Tiene sentido ¿Eh? Yo me voy a leer un poema El mismo poema dos veces Y van a ver Y entienden mejor lo que les digo Sospecho que sus pechos Están hechos por el hecho Que en el lecho No se aflojan Con el lecho De fecho y maltrecho Si me apurre bien De hecho De hecho ¿Has sufrido algún despecho? O tu cerebro es estrecho Y lo llevas de pertrecho Dándome por satisfecho Ya no sigo por el lecho Yo mismo Por el lecho Ya me he hecho de su lecho Bien Ahora se los voy a detener Un poquito Sospecho que en tus pechos Están hechos Por el hecho Que en el lecho No se aflojan Con el lecho Maltrecho Y despecho Si no miran Bien derecho Hace el techo De hecho ¿Has sufrido algún despecho? ¿O tu cerebro es estrecho Y lo llevas en pertrecho? Dándome por satisfecho Ya no sigo con el lecho Pues yo mismo Por derecho Ya me he hecho de su lecho Tienen miedo Y piensan los fantasmas Pero hay cosas cotidianas Que dan miedo, ¿no? Bueno Acá hay un poema Que se llama Cucos ¿Quién los Cucos? Cucos y jaterucos Ánimas en pena Malvenidos y lloronas Timoratos asustados Por todos los que les cuentan Feos malos Lindos peores Lánimas pegadas a la cara Por el miedo Cadenas y telarañas A borbotones de la nuca Agujeros en lugar de las orejas Respiraciones extrañas Colores fuertes De bichos velenosos Caracoles escurridos por la lengua Y florcitas de plástico Y florcitas de plástico En medio de Catacumba Veranos encerrados en las escuelas Camiones se aproximan Desde atrás por la vereda Cerrubios y martillos sobre las uñas Carcajadas espeluznantes Sombras de multitudes perversas Emergen de los roperos hacia las noches heladas Ramas arrancadas por el viento Como huesos que se fracturan Asesinos agazapados detrás de los ventanales Un poeta dolorente Que murió Que se llamaba Arnaldo Vitarela Era genial Y Bueno Y no se lo reconoció O sea La gente vieja Se llama Manuel Poledo Mi verdugo de Trastor Es grandote Y boxeador Pero no le tengo miedo Le dijo a Juana Robledo Que yo era un inconsciente Un tipo raro Insolente Y que me echara de su casa Lo agarré al cruzar la plaza Y lo encarecí de la mente Sé que vos andás diciendo Con incolente vocablo Que yo soy un pobre diablo Y que me la paso mintiendo Pero ahora andás sabiendo Que ya te he psicologado Como un pugil fracasado Como una gran porquería Todo eso merecería Que yo le hubiera gritado Sabrás No te tengo miedo Porque seas boxeador Este es el sitio mejor Para demostrarte Poledo Que yo apuñalarte puedo Con este acero afilado Y por malintencionado Pagarás Tu fechorilla Todo eso merecería Que yo le hubiera gritado Decir gran pula cretino Que te has creído de mí Te voy a enseñar aquí A que me jugué continuo Del concilio Rufián Y tiene un ignorante Del raciado Inculto Mareducado Para la rota en demasía Todo eso merecería Que yo le hubiera gritado Todo eso Exactamente Mil insultos Y anatema Amenaza Y blasfema Dichas de manera El diente Cara a cara Frente a frente Con notoria valentía Tomá 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 Porquería Enojate Y te sufrimos Todo eso Si me animo Te lo gritaré Alguien